¿Qué es la que hay, Corillo? Le saluda a su amigo Elbal Torres, este es Averbal, el fanático que más sabe de lucha libre, Corillo. Familia, y por primera vez en el tiempo que llevo haciendo videos, voy a utilizar el tiempo en este para desmentir algo, desmentir algo que está corriendo por ahí. Hay mucha gente que está contenta por esta situación. Otros como yo, pues no lo estamos tanto porque en verdad, a pesar de que sabemos la verdad, pues no nos gustaría que continuara la migración de lo que para mí es verdad. La mejor compañía que tiene en Puerto Rico en cuanto a historia y en cuanto a calidad luchística. Y estoy hablando de IWA. Estoy hablando de IWA y de lo que está corriendo ahora mismo en las redes como un rumor. Y digo como un rumor porque él no se ha expresado sobre esto y simplemente salió un anuncio de que él iba a estar participando en una cartelera de otra compañía. Y estoy hablando de Nietzsche. Ayer Nietzsche en sus redes públicos que iba a estar participando en IWR y que va a formar parte de un evento de IWR. Y las redes explotaron. Varias personas me escribieron, algunos medio contentos, otros medio receptivos, porque se alegraron de que Nietzsche se fuera de IWA. A mí me tomó por sorpresa, pero yo siempre voy a la raíz y con este video solamente quiero dejarles saber que Nietzsche no se va de IWR. Nietzsche permanece en IWR por el momento. Esa sigue siendo su compañía principal. Obviamente, al igual que lo hace Hijo del Enigma y lo hace Edrax y lo hace Manu, participan en otras compañías. Usted sabe que es difícil en Puerto Rico vivir 100% de la lucha y hay que buscarse el peso en ocasiones en diferentes compañías. Y eso es lo que está haciendo nuestro amigo el Nietzsche. Al igual que a los demás muchachos se les dio permiso, a Nietzsche se les dio permiso. Así que Corillo, para todo aquel que estaba contento, brincando de alegría, porque Nietzsche había abandonado la IWA, está bien equivocado. Hay Nietzsche para rato y cuidado que no estemos viendo el resurgir de la carrera de Nietzsche en IWA y que lo veamos luchando por campeonatos mundiales. Así que eso ha sido todo por este video. Dejen su comentario. Perdón el trimmer. Que usted sabe cómo es la vida en el campo. Dele like, comparte el contenido y como siempre digo, Corillo, cheque.